¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Tanto tiempo, acá el SATA reportándose otra vez desde mi casa, hoy con un nuevo vlog en la cancha, un nuevo vlog para el canal Hoy volvemos al Monumental después de dos semanas, hubo fecha FIFA, hubo parate, por eso no se jugó y aparte Atlético jugó también de visitante Venimos de empatar con Colón, y nada, hoy volvemos al Monumental, jugamos contra San Lorenzo a las 8 y media Son nuestras tardes, recién terminamos de almorzar, ojalá sea un mismo partido, Atlético no viene del todo bien en los futbolísticos Así que vamos a tratar de ver si hoy se revierte la situación, podemos quedarnos con los tres puntos de local en nuestra cancha Y bueno, en un rato, la previa como siempre y el partido, espero que les guste, vamos a ver qué onda Como siempre digo, denle mucho apoyo y mucho amor a los videos, compartan etiquetas a sus amigos, compartan con sus amigos, familia y demás Así que nos vemos en un rato, en la previa Bueno gente, ya estamos yendo a la previa, estoy con Ibai y con Toledinho Nada, estamos yendo a la previa, estamos yendo a 1902, me olvido del trípode, soy un módulo Me olvido palpino el palo para grabar, así que nada, si bien que se mueve un poco, no creo que se mueva Porque el teléfono tiene estabilizador automático, así que vamos a ver qué onda, cómo sale Espero que les guste el vlog y bueno, nos vemos ahora en un ratito Bueno, llegamos a la previa Vuelvo, ¿qué estás tomando? No, ¿qué? ¿qué estás tomando, gordo? No, ¿qué? Vino ¿Con qué? ¿Cómo salimos hoy? 3 a 0 ¿3? No podemos meter un rato, vamos a meter 3 ¿Puedo ocurrir? 2 a 1 ¿Ganamos? 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Dale Ibai, ¿cómo salimos hoy? 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 ¿Y vos, Elian? 5 a 1 En la bicentral, guacho Ustedes lo ven a Sergio Ramos y Elian, son las mismas personas Chicas, quieren salir en mi vlog Sí No No No, en mi vlog hay un video ¿Cómo salimos hoy? 2 a 0 ¿Cuánto? 2 a 0 ¿Goles de quién? 2 a 0 2 a 0 ¿Los goles de fútbol? Ojalá Ojalá Gracias Viva ¡Gol! No, estamos entrenadores también, es una revelada para mí. Paco Ziuminski con el córner, al primer palo Ruiz Rodríguez, viene el centro, ¡cabezazo! ¡Salvó el arquero! ¡Qué salvada, increíble! Allí le queda para el bebé, Acosta, rebote, ¡gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! No a uno, culiado, en el primer tiempo. No puede ser, boludo. Hay que hacer los pibos, el piloto es hijo de puta. ¡Sos un hijo de puta, el piloto! ¡Sos un hijo de puta! ¡Hijo de mil puta sos! ¡Sos un hijo de mil puta! ¡Sos un hijo de mil puta! ¡Sos un hijo de mil puta! ¡Gol! ¡Miren con la seguridad que se va a hacer los pibos, no puede ser! ¡Y eso te relleno el primer tiempo! ¡Sí, el pibos! ¡Ladron hijo de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que el resultado fue lo de menos En este caso Toda la culpa la tuvo el árbitro Que es Spinoza Que no solo con Atlético Ya tiene antecedentes con otro equipo también Pero si pueden ver La repetición del partido El resumen La Roja, Puch Está bien Bien sancionada Es un pisotón Cada árbitro tiene su criterio Y se entiende Pero al minuto de partido Sacarle Roja a un entrenador Porque vio un posible penal Y levantó los brazos No tiene lógica No tiene explicación De ahí ya la picó en el partido De ahí ya arrancó mal el partido Y nada, sinceramente Después lo de Puch Después él lo va a buscar Al Bebé Acosta Al Bebé Acosta es el 8 El capitán de Atlético Él lo va a buscar Él lo va a investir O sea Y le saca a Amarillo y Roja Digamos O sea, chabón Un gol lo estaba yendo a buscar No sé Este árbitro es muy payaso Es muy prepotente Siempre quiere tener protagonismo Siempre quiere No sé La verdad que fue Un partido Al margen del resultado Fue un partido de mierda La gente se fue Super caliente Y bueno Nada Quería aprovechar El espacio Para comentar un poco El Atlético El Atlético jugó bien Hasta la expulsión Obviamente Tenés dos jugadores menos Se te complica el partido Hay varios jugadores Que están en falta No se entiende La floja participación O el bajísimo nivel Futbolístico que tienen Cuando jugaban Eran unas bestias Jugando en el caso De Bianchi En el caso de Pereira La verdad que no se entiende No tiene lógica No sé Qué está pasando Pero Bueno También creo No sé Pónganme en los comentarios Qué opinan ustedes Si el ciclo Pusinei Está Si está acá Llegó hasta acá O no Para mí Lo quiero mucho Pusinei Creo que La mayoría De hincha Atlético Los quiere Y lo Lo apoya bastante Y lo respeta Yo creo que debería De un paso al costado Le agradecemos Infinidades Porque Realmente Estamos en primera Y seguimos en primera Gracias a él Por la campaña Que metió el año pasado Pero ahora No le encontró la vuelta Creo que todos Estábamos ilusionados Con el plantel Podíamos pelear el torneo Y sin embargo No No sabemos Si la idea Que transmite Él no le llega O que anda sucediendo Pero Lo ideal sería Ya está Gracias por todo Y dar un paso al costado Y no lo digo De mala leche No lo digo enojado No lo digo de mala onda Ni nada Como dije Lo quiero mucho Cucineros Y lo respeto Y lo banco Pero para mí Atlético Necesitaría ideas nuevas Los jugadores Alguien nuevo O que por lo menos Le intente llegar La idea que plantea Y ver Qué onda Digamos A ver Es un torneo largo Sí Pero Atlético Tiene que sacar Muchísimos puntos Para permanecer En la categoría Este año Descienden tres Uno por tabla anual Que los dos torneos Que se suman Y dos por promedio O sea que La tiene bastante complicada Y si Atlético De once fechas Jugadas Sacó ocho puntos Digamos O sea De treinta y tres puntos Que hubo en juego Sacó ocho Obviamente No te digo Que saqué los treinta Pero Mínimamente Hubiese sacado Un poquito más Obviamente Hay partidos Que se escaparon De la mano En el caso de Barraca Contra Platense Podríamos haber ganado Repito Contra Barraca Obviamente Fútbol Pero bueno Yo estoy bastante triste Por el partido de hoy Pero ojalá Los dirigentes Atlético La AFA Lo que digo siempre O sea Hoy lo dije Leito Lo recibe como un rey A Chiquitapia Y sin embargo En teoría No nos iba a dirigir Más Spinoza Y hoy estuvo dirigiendo Acá en Tucumán Es una vergüenza Pero bueno Como le digo Gracias por llegar Hasta acá Hasta el video Gracias una vez más Por ver mi contenido Me alegro Que les esté gustando Nada Me pueden seguir En todas mis redes Que ahí siempre Subo contenido Todo el tiempo En TikTok Estoy subiendo contenido En Instagram En YouTube Tengo un canal secundario También que subo Todas las cosas Al stream Y hablando del stream Lo invito A sumarse en mi stream Donde hablamos de fútbol Vemos cosas Reaccionamos De todo un poco Jugamos también Con el chat Y nada Seguramente Se van a divertir Todas mis redes sociales Son Zatapaya Lo digo siempre Los invito a seguirme Y bueno Nada Nos vemos el próximo partido Atletico Juega el miércoles Con estudiantes De visitantes En La Plata Y de ahí jugamos El lunes Creo que 17 de abril Con Rosario Central De nuevo En el movimiento mental Vamos a ver Cómo sigue Si sigue Puccineri Cómo va a ser el club Con lo que pasó Con Spinoza Así que Nada Nos estamos viendo En el próximo video Y den mucho apoyo Coménteme Que lo pegué Coménteme Qué opinan De lo de Puccineri Qué opinan De Spinoza Y si Atlético Va a revertir Esta situación Y nada Cualquier cosa Que me quedan Poner en comentarios Suma y apoya Igual Tener mucho amor A este video Y nos estamos viendo En la próxima Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video